Nos encontramos a solo una semana de que se desarrolla el desfile cívico-militar 5 de mayo para conmemorar la batalla de Puebla y el gobierno del estado, así como la Secretaría de Educación Pública, afinan detalles para desarrollar este evento. Tras un recorrido por la ciudad, Canal Puebla pudo percatarse de que sobre la calzada Ignacio Zaragoza y el boulevard 5 de mayo ya está siendo instalado el graderío que albergará los miles de espectadores del desfile, que en esta ocasión comenzará en el mausoleo del general Ignacio Zaragoza, recorrerá gran parte del boulevard 5 de mayo para culminar a la altura de Plaza Dorada. Este año la ruta del desfile abarcará tres kilómetros y medio, a lo largo de los cuales las personas podrán apreciar el recorrido de los diversos contingentes y la Secretaría General de Gobierno tomó las medidas necesarias para evitar que se formen cuellos de botella, como sucedió el año pasado. Es importante mencionar que justo enfrente del mercado Ignacio Zaragoza, la CEP, mantiene montado un taller donde rehabilita los carros alegóricos, mismos que únicamente están siendo detallados para participar en la fiesta de todos los poblanos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.